Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Santiago, capítulo 2, versículo 17. Vamos a estar escurriñando todo este capítulo, el capítulo 2. Pero esta cita bíblica que vamos a leer en voz alta, vamos a leerla. Dice así su palabra, así también la fe, si no tiene obras, es vuelta en sí misma. Otra vez, así también la fe, si no tiene obras, es vuelta en sí misma. Gracias, hermanos. Pueden ocuparse aquí entonces. Se hace la pregunta, ¿nos ganamos nuestra entrada al cielo con nuestras obras? Absolutamente que no. No nos podemos ganar nuestra entrada al cielo por méritos. Todo está basado en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El testimonio y la evidencia de ese sacrificio es la resurrección de Cristo. Las buenas obras son, en efectos, las buenas obras son, en efectos, las obras de Cristo en nuestras vidas. Mucha gente no entiende, piensan que no, yo, el Señor, me usó. Sí, Dios te usó, pero el que está operando es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos en paz, en paz. Por eso en Apocalipsis dice su palabra que vamos a estar delante del Cordero de Dios y vamos a reconocer que de todo modo lo que nosotros pretendíamos haber hecho en la tierra para el reino de los cielos, para la obra del Señor. El Señor siempre estaba con nosotros. El Espíritu Santo era el que nos estaba guiando. Todo lo que logramos, todo lo que hicimos, era el Señor y su Santo Espíritu. Por eso, a esa escena donde los santos tienen que entregar sus coronas porque no son dignos ni de sus propias coronas, sus galardones, porque todo lo hicimos a través de Cristo, que está en nosotros, que operó a través de nosotros. Y ese es uno de los objetivos que tenemos en esta mañana en cuanto a las obras. Las obras no nos llevan a la salvación, porque la salvación es gratis, gratis. Nuestra fe en Jesús resulta en buenas obras. Nuestra fe en Jesús resulta en buenas obras. Porque amarnos a Él, deseamos vivir de una manera que le atrae. Los que estamos en relación, y yo creo que todos estamos en una relación, sea con un esposo, con una familia, con un grupo de personas, siempre queremos lo mejor para nuestros amados, nuestros seres queridos. Amén. Siempre lo mejor. Si hay una ganga por ahí de precios muy baratos, empezamos a avisar a nuestros seres queridos, vayan por allá. Allá está bien baratita. Cuando las cosas están mal, decimos, no vayan para él. Nosotros estábamos trayendo un viaje a la sierra de Sonora, y nos decían, no vengan, está muy peligroso. ¿Qué hicimos? Fuimos. No nos van a decir, no vengan, solo para que no vayamos. No, ellos están viendo nuestra seguridad. Dicen, no vengan, se nos fuimos. La verdadera fe se demuestra en la vida del creyente. La verdadera fe se demuestra en la vida del creyente. Cada uno de nosotros individualmente, aunque seamos pareja, individualmente, mostramos nuestra verdadera fe. En el estudio de esta semana, exploraremos la relación entre la fe y las obras de Cristo. No debemos de descuidar las necesidades de los demás. Nuestra fe nos desafiará a encontrar formas de ayudar a los necesitados. Es una gran función de la iglesia. Ayudar a los ancianos. Identificar a las personas que están necesitadas y ayudarlas. Y el primer punto que nos habla Santiago es el favoritismo. El favoritismo puede destruir una iglesia. Eso de decir que, pues, los únicos que van a tomar los puestos en la iglesia es la familia del pastor. Aunque es bíblico que Aarón y sus hijos eran los que estaban encargados del tabernáculo, cada uno de los hijos de Aarón tenían que tener una relación con Dios. Tenían que estar consagrados. Se tenían que someter a las ordenanzas de Dios. Y si no, iban a pagar las consecuencias. Y ahí la pagaron. Estuvimos hablando de dos hijos de Aarón que murieron porque desobedecieron. Las restricciones del lugar santo. Los hijos de Elí también, un sacerdote, descuidó el comportamiento de sus hijos que estaban operando en el templo. Y ellos fueron destruidos. Y el linaje de Elí se terminó. No podemos permitir que el favoritismo obstaculice nuestra relación con los demás. Dice Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esa última parte. Que seamos nosotros cabales con todos, iguales con todos. Sin acepción de personas. No miremos, hermanos, las apariencias. Es lo primero que vemos. Las apariencias de las personas. Sus posiciones materiales. Sus estatus económicos. Pero miremos el corazón de mis hermanos. Y hay una manera como descubrir cómo está el corazón de mis hermanos. Dice su palabra, serán conocidos por sus frutos. Sus frutos. Ahí descubrimos la madurez del hermano o de la hermana por sus frutos. Cuando somos imparciales, estamos mostrando el amor de Dios. Santiago, hermanos, está meditando en el sermón del monte que Jesús habló y enseñó cómo orar, cómo compartir el amor con todos. Y nosotros, hermanos, debemos de amar a todos. Y no solamente los que dan los mejores puestos. No dan los mejores puestos, lugar a los que diezman. O resistir en el ministerio del inglés, de la iglesia. Ignorar a los de mala higiene o los homeless. Ser parciales a los que son similares a los nuestros. A los que tienen altos cargos de autoridad en la ciudad o el estado. Ser parciales porque son de nuestro rancho o son de nuestro país. O por ser de la familia o son de nuestra misma etnia. No. Eso es lo que hace el mundo. Nosotros no debemos de practicar el favoritismo del mundo. Del mundo. Dios es el que llama. Y a veces, hermanos, dentro de una familia, Dios puede amar a varios. Porque se han entregado completamente al Señor. Y individualmente el Señor a ellos les ha dado un puesto, un llamado. Para servir. Y vemos sus frutos y sus frutos son. De mucha utilidad para la obra del Señor. La gracia de Dios no se puede contar. La gracia de Dios no está de venta. Él extiende su salvación a todas las personas independientemente de su estatus social o económico. Con medio de nuestras actitudes podemos limitar la gracia de Dios hacia aquellos que necesitan a Dios al no hacerlos sentir bienvenidos. Ahora, esta iglesia por muchos años ha sido una iglesia de familias. Familia. Nosotros no hacíamos evangelismo en general. No había necesidad. La iglesia, ahí en Lincoln Heights, la iglesia estaba siempre reventando de asistencia. No había necesidad. Porque los mismos hermanos tenían seis, siete hijos. Y se casaban los hijos y ellos tenían hijos. Y se quedaban dentro de la iglesia. Y aún cuando vinimos a esta iglesia, igual. Y encontramos que son varias familias con el mismo apellido. A pedido Chaydes, a pedido Saucedo, a pedido Ruiz, a pedido Cusimar, a pedido Martínez. Varias familias. Éramos una iglesia de familias. Eso se ha terminado. ¿Por qué? Ya los hijos no están teniendo hijos. Los hijos ya nos están casando. Entonces, el Señor está obligando a que salgamos y busquemos almas para Cristo. Porque ya la familia no está produciendo los futuros miembros de la iglesia. Ese es un incidente que ha pasado en nuestra iglesia. Y yo creo que es un tiempo para que seamos más abiertos. Le hemos metido al inglés para la segunda generación que necesita el inglés. Y debemos ser abiertos a que se esté predicando inglés y español. La última junta que tuvimos de maestro, toda la enseñanza estaba en inglés. ¿Por qué? Porque todos los maestros hablan inglés. Todas las clases aquí son en inglés. Esta es la única clase que se enseña en el idioma castellano. Todas las clases. Vayan visitando. Todos están hablando inglés. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aceptarlos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. ¿Y cómo van a encontrar el camino a la eternidad? A través de un idioma que ellos pueden entender. Dice Santiago 2.5. Dice, hermanos míos amados. Oye. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman. ¿Qué está diciendo? Santiago. Qué hermoso es ser rico en fe. Cuando somos ricos en fe, hermanos. Y vienen esas avalanchas de pruebas y luchas y enfermedades, escaseces. Nosotros vamos a poder enfrentar cualquier oposición que se nos venga. ¿Por qué? Estamos ricos en fe. Y nunca podemos decir, ya tengo mucha riqueza en la fe. No. No. Porque cada lucha, cada prueba que enfrentamos, cada enfermedad que enfrentamos es distinta. Y requiere más y más de la fe que el Señor nos ha dado. Yo hablaba con una persona esta semana que está muy enferma. Me llamó y yo hablaba con ella y le dije que voy a orar para que su fe siga creciendo. Y pueda enfrentar lo que usted está padeciendo en esta lucha. En esta lucha. Y en este caso, enfermedad. Voy a orar para que tu fe no te traicione. Y empiezas, y empieces a renegar. ¿Por qué el Señor no me sana? ¿Por qué el Señor no me contesta? Una persona con rica fe no piensa así, no habla así. No, no está, no está renegando. Entonces aquí dice la palabra, hermanos míos, amados, Ruyí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino. Puede ser que aquí, y en el caso de Lucas capítulo 16, de la parábola del hombre rico y Lázaro, aquí el hombre rico vivió una vida muy esplendida. Y Lázaro sufrió todas las penas de una persona homeless. Y cuando él murió, dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y cuando murió el hombre rico, él fue al Hades, al lugar de tormentos. Sí, posiblemente, económicamente estén luchando, pero espiritualmente son ricos, dice aquí su palabra, ricos, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Como hijos del reino, vivimos bajo una ley diferente a la del mundo. Y nos empieza a explicar Santiago de qué se trata esto. Dice Santiago, Santiago se refiere a este como la ley real. Que exige amar a tu prójimo como a ti mismo. Vámonos a Santiago, capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Entonces nos está diciendo que debemos de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y cuando lo hacemos, bien hacéis, dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, hermanos, el favoritismo dentro de la iglesia es pecado. Es pecado. Otra vez. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Los que hacen favoritismo son transgresores. Es lo que dice aquí su palabra. Hullamos del favoritismo. La misericordia de Dios es la norma para nuestra vida. Con misericordia tenemos la salvación y hemos sido liberados del pecado. Dios espera que a su vez seamos misericordiosos con los demás. ¿Por qué? Porque si no mostramos la misericordia de Dios en otros, el Señor no va a tener misericordia para conocer. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Yo quiero hacer una distinción. Pero voy a leer primero lo que dice aquí, voy a hacer una distinción entre el juicio del tono blanco y el juicio del tribunal de Cristo, que en sí no es un juicio. Pero miren lo que dice aquí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí, Pablo nos habla de un tribunal, el tribunal de Cristo. Y esto es para los creyentes. Nosotros a veces pensamos, Dios está lejos, Él no me ve, no, Él ve todo, todo, todo. Y Él, uno dice, Él apunta, pero estamos en la nueva tecnología. No, Él tiene un teléfono, está sacando videos de toda tu vida. En la cultura en que vivimos, no son, ya no sé, creo que ya dice, se costuma escribir, todo está por video. Está sacando video, Señor. De todo lo que hiciste, lo bueno y lo malo. Y el Señor va a dar galardones, galardones. No por las cosas malas que hicimos, sino por las cosas buenas que hicimos. Ahora, el tribunal de Cristo no es el piso del trolo blanco. No, no. Ese es un bicho para todos. Y en general son para los que andan mal delante de Dios. Entonces, hermanos, esto nos debe de animar a decirle al Señor, primeramente al Señor, perdóname, perdóname. Voy a dar un ejemplo, enseguida voy a dar un ejemplo de algunas ilustraciones que hace Santiago, que son muy precisas, que creo que muchos de nosotros cometemos, por una mala actitud que tenemos. Necesitamos que el Señor nos perdone. Vamos a los romanos. En vista de lo que he leído, en el sur de Corintios, capítulo 5, vámonos a Romanos 14. Mira lo que dice Romanos 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, juzgar al prójimo o manospreciar al prójimo es un pecado. Es un pecado. Y nos tenemos que arrepentir de ese pecado. ¿Quién lo juzga? ¿O quién lo juzga? Llega a una conclusión sin evidencias, tenerles las pruebas en las manos. Hermanos, aquí Santiago nos dice, no lo hagas. No lo hagas. Y entonces, queremos no juzgar, pero a veces, sin pensar, nos ponemos a juzgar. Un ejemplo. Me gustó cómo creyó el hermano. O no me gustó cómo creyó el hermano. ¿Estamos jugando? O estamos en la banca sentados, observando. No estamos recibiendo, sino observando. Y observando, no es juzgar. Pero tomando una conclusión. Sin mérito, eso sí es juzgar. Y dice su palabra que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese es el mismo tribunal del capítulo 5 de 2 de Corintios. El mismo tribunal. Acá dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Entonces, el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, y Romanos, 14, 10. Es el mismo. Por eso nos tenemos que arrepentir. Todos los días, especialmente en nuestras relaciones conyugales. Juzgamos al esposo, juzgamos a la esposa, juzgamos al hijo, juzgamos a la hija. Y su sitio de allegados. Los cristianos son salvos por la fe, y no por la suerte. No tenemos que ganarnos nuestra entrada al cielo. Y eso es algo tan hermoso, esta parte aquí. Porque hay religiones donde uno no sabe si pasó la prueba de méritos. He ganado bastante mérito para llegar al cielo según estas religiones no cristianas. Y viven con la tensión de no saber. Es como cuando estás tomando un examen. Y te estás tomando el examen de manejo, D&V. Y están ahí esperando que te saquen las calificaciones, vas a ver si pasaste. Y mientras que no sabes, te sientes, pues pasaré, pasé o no pasé. Así vive la gente de esas religiones. Que son por méritos. La fe cristiana no es de mérito. Es gratuita, dice su palabra. Es gratuita. Las buenas obras no causan nuestra salvación. Más bien, las buenas obras son el efecto de la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, hagámonos la pregunta otra vez. Lo presenté para comenzar y la voy a repetir otra vez. ¿Nos ganamos nuestra entrada al cielo con nuestras obras? Dice el salvista que nuestras obras son como, como obras, son como, eh, 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 trapos de inundicia. Lo que dice el salvista. No somos, no son, no alcanza, no alcanza. No olviden, hermano. Dios es perfecto. Usted y yo, no somos perfectos. No somos perfectos. Hay error en todo lo que hacemos. Hay faltas en todo lo que hacemos. ¿Por qué creen que tenemos pólizas de accidente, de auto? ¿Por qué? Ya se está suponiendo que vas a tener un accidente y cuando lo tenemos, pues ahí está la póliza. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Las buenas obras son, en efecto, las obras de Cristo en nuestras vidas. Cristo está operando dentro de tu vida. Cristo está usando tu vida, tu testimonio, tu estilo de vida. Las obras son de Cristo en nuestras vidas. Y un día, un día, Él nos va a demostrar, nos va a explicar cómo fue. Él tuvo todo que ver con tu éxito espiritual. En Efesios 2, 8 dice, ¿por qué? Por gracia son salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Está bien claro aquí lo que dice su palabra. Que somos salvos por la gracia. ¿Y cómo es que somos? Pues tienes que tener fe. Por eso, hermano, usted no engague, no engague. Ya te convertiste o ya te salvaste, ya te entregaste a Cristo. Si la persona dice que sí, usted lo tiene que aceptar. No empieza a decir, pues tú no has aceptado porque, miro que estás haciendo eso. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. No. Es un proceso. Y yo, en parte, he trabajado mucho con los que se bautizan por varios años y miro que muchos pasan por una transformación inmediata. Otros batallan. No todos pasan por la misma transformación. No. Porque nosotros nunca perdemos nuestro libro de divinos. Nunca lo perdemos. El hombre viejo dentro de nosotros, usted lo tiene que se apuntar. Pero muchos de nosotros no nos apuntamos. O se presenta y le damos cabida. Dice Efesios 2.8. 2.18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Y a través de Cristo, yo ya no necesito un sacerdote que interceda por mí. Yo ya no tengo que estar en los santos del templo porque los gentiles no podíamos entrar. Ahora yo puedo entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Espíritu del Padre, lo ha permitido. Lo ha permitido. Y algunos ejemplos que usa Santiago de la fe es Abraham. Abraham es un ejemplo de la fe. Él fue amigo de Dios y el padre de Israel. Entonces cuando Dios me dijo a Abraham que le diera a su hijo Isaac sin pensarlo. Abraham dijo, ok. Aquí está mi hijo. La fidelidad. Dios vio la fe de Abraham. Y lo declaró justo. Su obediencia probó que tenía fe. Y esa fe se manifiesta a través de sus acciones. Yo bendigo a los hermanos que vienen a la iglesia aún enfermos. Yo bendigo a los hermanos. Yo no estoy diciendo que los que no vienen están perdidos. No. Yo bendigo a los que vienen aún con sus enfermedades estar aquí. Porque ellos están mostrándoles al mundo. Bueno. Si el Señor no me sana. Yo le sigo sirviendo. Si Él me sana. Gloria a Dios. Pero si no me sana. Gloria a Dios también. A cambio a mucha gente que pierde aún su fe. Especialmente la fe de un ser querido. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Cómo es que pudo haber venido a nuestro hogar? Esta quemazón que quemó nuestra casa. Nos quedamos en la calle. No tenemos nada. ¿Dónde estaba el Señor? Hay gente que reacciona de esta manera. Pero también hay gente que dice Dios dio y Dios quitó. Y Abraham me dio lo único que tenía. Su hijo. Debido a la fe de Abraham que fue revelada por sus acciones. Dios lo declaró justo ahora. Abraham hizo algo para ganarse. Su, su, su. Su relación con el Señor. Él tuvo fe. Él tuvo fe. Miren lo que dice. Él hizo el 12. El que había dicho a Abraham. Vete de tu tierra. Y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré. Y engrandeceré. Tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Abraham nunca alcanzó ver esta promesa. Nunca alcanzó ver. Él murió y no alcanzó ver al pueblo de Israel. Llegar a la tierra de leche y miel. Y ver todo lo que Jehová hizo con los, con los, con los pies en Israel. Israel, Saúl, David, Salomón. Los grandes triunfos que tuvo Israel. No lo alcanzó a ver. Y luego está Isaías 49.6 que dice. Pero dice. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob. Y para restaurar el permanente de Israel. Entonces está hablando de, de las tribus de Jacob, que es Israel. Y está hablando de la restauración del remanente de Israel. Algo que Jehová le había prometido a Abraham. Que su, su nación viviría para siempre. Y luego mire esta parte. Mire esta parte. También pedí por luz a las naciones. Para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí está la obra del Mesías Jesús, Yeshua. La luz es la palabra de Dios a las naciones. ¿Quién ha ido a las naciones? La iglesia de Cristo. Usted y yo. Nosotros somos de las naciones. Nosotros somos estas naciones de las Américas. Muy lejos del Medio Oriente. Muy lejos de Israel. Nosotros somos las tribus de las Américas. Y llegó la luz a nuestras, a nuestras tierras. Y dice, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra que sea. Para que reciba mi salvación. Nosotros recibimos la salvación de Cristo a través de la iglesia de Cristo. A través de Cristo que es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué bendicirá Dios a Israel? Por medio del pueblo judío. Él traía al mundo un salvador. Los judíos fueron encomendados de cuidar, proteger y revelar las cruzillas del Mesías por más de 4.000 años. Y ahora nosotros somos parte de lo que aquí Jehová le había prometido. Lo que aquí había prometido a Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Dice, y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Por eso, yo creo en mi corazón. Por eso este país está bendecido. Porque Estados Unidos es uno de los pocos países que todavía apoya a Israel. Entonces, aquí está este ejemplo, hermanos. Tenemos otro ejemplo muy espectacular en el caso de Rahab. Rahab, hermanos, fue considerada justa por sus acciones llenas de fe. Ahora, estamos hablando de una mujer pagana, una mujer que no tiene ningún conocimiento de Jehová, que no tiene ninguna preparación del Señor. Rahab no era obrero, ni posía ninguna justicia propia. Su oficio era la prostitución y su hogar era un burdel. Sin embargo, reconoció que Jehová era el Dios de los cielos y abajo y de abajo de la tierra. Es lo que tenemos que hacer cuando venimos a Cristo. Reconocer que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra y debajo de la tierra. Y que Jesús es nuestro salvador. Y que confesamos nuestros pecados delante de Él y somos salvos. Rahab había puesto su fe en Dios. Ella había puesto su fe. Pero no es suficiente nomás poner su confianza y decirlo. Ella tuvo obras, ella tuvo acción. ¿Qué pasó? Llegaron los espías. Ella les dio un escondite para que se escondieran. Y ella ayudó para que cuando viniera la invasión de Jericó, ella pudiera señalar la entrada para la tomada de esa ciudad. ¿Cómo lo hizo? Ella tenía fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y gracias a esto, su familia se salvó y ella ganó un lugar en el linaje de Jesús. En el linaje de reyes. Nosotros también detenecemos al linaje de reyes en Jesucristo. Nosotros somos parte del reino de Dios. Nosotros hemos sido adoptados en el reino del cielo. Ahí parece que ya se me acabó el tiempo. Perdón. Hermanos, Santiago está enfatizando con veheminencia el tema de la fe y las obras. Si la fe no tiene obras para probar su existencia, entonces está muerta. Así dice Santiago, está muerta. La fe única está viva cuando hay obras dinámicas y amorosas y obedientes que muestran la gracia de Dios y validen la fe del cristiano en Dios. Entonces, para terminar, las personas son justificadas por su fe. Yo quiero hablar un poquito sobre esa expresión. Justificación. Nosotros somos justificados a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestros pecados, limpió nuestra culpa. Si estábamos enfermos, nos sanó. Y en la justificación de Cristo, todo lo que has hecho en el pasado queda como si nunca hubiera cumplido. Por eso es una palabra preciosa. Preciosa, pero muchos no la entienden. Yo escucho todavía, hermanos, con sus testimonios que sufren por algo que hicieron en el pasado que lo tienen muy precioso. No, eso usted no entiende. La justificación, eso no es la justificación. Tú quedaste libre, ya no se recuerda al Señor de nada que tú hiciste cuando tú te arrepientes. Pero no tienes que creer en fe. Hay gente que no tiene fe para creer que todo el Señor, para creer que todo lo que el Señor ha hecho en mi vida quedó en el olvido como si nunca hubiera ocurrido. Dice aquí, las personas son justificadas por su fe, la cual es evidente a través de sus acciones. Cree en esta mañana. La verdadera fe es más que una creencia intelectual. No emocionada. Te emocionas y en un momento tú crees. No. Tienes que cultivar esa enseñanza cuando se enseña Pablo en el libro de los hermanos. La verdadera fe se manifiesta en formas que prueban que verdaderamente somos nacidos de Dios. Nuevos nacidos, usted es un nuevo, una nueva nacida. Yo soy nuevo, un nuevo nacido en el nombre de Dios. Yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Y vamos a glorificar a Dios, vamos a orar, vamos a pensar. Número uno. El favoritismo nosotros no debemos de practicar. No solo aquí en la iglesia, no solo aquí en la iglesia, ni en donde quiera. Número dos. Que amemos a los que están necesitados. Claro. Que no olvidemos a los jóvenes. A los jóvenes. Número dos. Que la fe crezca. Porque somos ricos en fe. Y eso es lo que vale. Lo que vale. Porque cuando viene la lucha, la prueba y somos ricos en fe. Podemos superar cualquier cosa que puedan encontrar. Padre Santo en este momento. Te damos gracias Señor por esta tu palabra. Segundo capítulo de Santiago nos habla sobre la importancia de la fe. Sobre la verdadera fe. Una verdadera fe tiene obras. Pero no somos salvos por obras. Sino somos salvos por fe. Y las obras apoyan nuestra fe. Si hay una persona en esta mañana que lucha con algo que quedó en el pasado. Yo te pido Señor que tú puedas operar en su corazón, en su mente. Y sea limpio de toda culpa. De todo error que pudiera haber ocurrido. Si hay alguien que está luchando con una fe muy opaca Señor. Pero levanta el ánimo para que se acerque más. Y se meta en tu palabra. Crea que tú tienes todas las posibilidades de ayudarnos. Porque para ti nada es imposible. Una persona que está enferma. Una persona que está necesitada. Yo te los presento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Amén hermano. Un aplauso a Cristo.